Hola a todos, estamos muy felices hoy aquí en esta mañana, compartiendo con este par de galanes, con nuevos proyectos, nuevas ideas para MAKER, junto a MásCreativo. Así es. Bueno, tenemos ideas maravillosas que pronto llegamos a ofrecer. Es importante que sepan que ustedes ahora pueden participar con MAKER, así que pronto nos tienen que enviar unas historias que hayan más a contar. Ya pronto a pronto les vamos a ir dando a conocer nuestra historia, para que ustedes también se conecten con nosotros y nos manden sus historias. Así es. MAKER es una belleza espiritual, ¿no? MAKER resalta tu belleza espiritual, la belleza de todas las religiosidades, como a tu chica y a músicos también. No solamente es la belleza física, sino también cómo te sientes con él, cómo sea tu autoestima todo el día, cómo te levantes la actitud de la vida, cómo se olvida la gente, tu generosidad y, sobre todo, bueno, verte radiante por dentro y por fuera. Oye, estamos celebrando, así que estamos alegres. Vamos a tomar un café. Chao, nos vemos ahora. Chao. Chao. Chao.